Bueno, estamos de regreso amigos al Palacio de los Deportes, Pirilio Travieso Sotti. Como les habíamos prometido, pues tenemos aquí a Dani Carbucia, que causó sensación en el U16 que se celebró en México, donde la República Dominicana consiguió su puesto en el Mundial de Baloncesto U17, que se va a celebrar el año próximo. Hablamos de la experiencia, primero, de representar a la República Dominicana, Dani. Fue una gran experiencia. No todo el mundo puede decir que yo representaba a su país, y también nosotros logramos clasificar al Mundial, que es una gran meta que nuestro mundo ha hecho. Y sí, fue una muy gran experiencia, algo nuevo que nunca he hecho. ¿Qué aprendiste? Bueno, aprendí a jugar el baloncesto más, viendo cómo el equipo de allá juega. Juega muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Y que las reglas son muy diferentes allá. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, tú dices que allá juegan diferente a lo que tú tienes acostumbrado. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es como allá, ellos juegan con inteligencia, porque en Estados Unidos la mayoría de los jugadores son atléticos. Es más el uno a uno. Exacto, y allá se van más equipos, cortando, que no se usa mucho allá. Una cosa, Dani, tú quedaste en el quinteto ideal del torneo, del U16. Estar en ese grupo y que ya a nivel internacional se hable tanto de ti, tú terminas en un torneo de ese nivel, quedando en el quinteto ideal. Me imagino yo que tú, aparte de que te sientes muy bien, empiezas a recibir mensajes de mucha gente y entrevistas por muchos. ¿Tú estás preparado para este tipo de cosas ya o te estás preparando? Porque tú tienes que dar. Yo tengo 15. Todavía tú eres un muchacho, pero te estás preparando ya para lo que viene. Sí, yo tengo que ir yendo suave, tú sabes, y le pondré a lo que puedo y a lo que no está tanto todavía. Pero yo sé que eso viene con el éxito. Tú sabes que sucede algo, Ricardo, en Estados Unidos, por ejemplo, Dani, probablemente esta no es la primera entrevista que da en un juego de baloncesto o lo que sea, porque en Estados Unidos hay cultura de que tú juegas, ustedes le llaman varsity, después high school y eso. Desde varsity, el séptimo octavo, le están haciendo entrevistas. Sobre todo cuando los jugadores tienen nivel. Tienen nivel, claro. Háblale un poquito a la gente, Dani, que estamos hablando fuera del aire. Tú te fuiste a vivir a Estados Unidos hace qué tiempo? Yo me fui a los siete años, siete, ocho años. O sea, que tú tienes ocho años viviendo allá. Tú estudias dónde allá y obviamente estás jugando baloncesto allá, ¿verdad? Sí. ¿En qué colegio estudias? Yo estoy estudiando en un colegio que se llama R. Bishop Stepney, que produce muchos jugadores buenos. Tiene dos jugadores que han hecho el equipo de McDonald's All-American, que uno va para dos, uno está en North Carolina. Y la mayoría de los jugadores de ellos han jugado de división una. Eso es una ventaja cuando tú estás en una secundaria que ya ha producido jugadores de nivel, porque los scouts entonces van a ver los partidos de ustedes. O sea, que ya tú quizás te has enseñado, pese a que tú estás apenas en primero, vas para segundo ahora de bachillerato, ¿cierto? Ya tú te has enseñado a uno que otro scout de universidades de los Estados Unidos, de una manera u otra. Claro, claro. Tú sabes que Danny se llama, tú te llamas igual a tu papá. Danny Jordan. Danny Jordan. A ti te hubiese gustado llamarte Danny LeBron, o Danny Curry, o Danny, porque tu papá te puso Danny Jordan, porque de otra generación y veía a Jordan, porque tú a Jordan no lo viste jugar. A ti te hubiese gustado llamarte Danny con otro nombre atrás. No sé si por el tiempo Danny Jordan se quedó y... Pero Danny Jordan es un nombre fino, ¿eh? A mí mi favorito es el de LeBron. LeBron James. O sea, que se pudo haber llamado... Él le pone un hijo de Danny LeBron Carbucia. Danny LeBron Carbucia, exacto. El tema del grupo es sumamente importante en el baloncesto. Empezar a conocer un grupo desde joven. Me refiero porque ustedes, la selección U16, empiezan a jugar juntos desde muy jóvenes y ya se empiezan a conocer. ¿Tú tienes como interés siempre representar al país? Sí, claro. Cuando, cualquiera vez que yo tenga la oportunidad, yo voy a tratar de representar al país a lo mejor que pueda. ¿Cómo se dio el acercamiento para tú llegar al equipo y cómo fue el proceso? Yo tenía conexión allá con Manny, que se llama Ale Mirabal, que es el asistente de la selección U16. Entonces, ellos tenían un programa allá, se llamaba Dominique Anelite, desde chiquito, y ellos llamaron a un par de jugadores de ese equipo, y nos invitaron para acá a venir, y yo empecé a platicar con el equipo, y bueno, así, hice el equipo. Finalmente, de mi parte, Dani, yo tuve la oportunidad de ver algunos de los partidos. Vi el juego de Argentina entero contra Argentina. Juegazo, juegazo. Te le robaron 20 pelotas a Argentina. A los 15 años, lo normal no es que un jugador tenga la pausa que tú tienes y la tranquilidad. Usualmente, el jugador de 15 años juega a otra velocidad. ¿Eso tú lo aprendiste? ¿Tú naciste con ese temple, con esa forma de jugar, o tú lo has ido adquiriendo con el tiempo? No, yo con el tiempo lo cogí, y más con mi papá, él me enseñó a jugar así. Antes, yo lo que corría, sabía correr, pero con el tiempo, yo aprendí a jugar, a jugar a mi propia velocidad, y cogí ese ritmo así. Y dime una cosa ahora, porque tú dices que allá ustedes juegan muy one on one, o sea, uno contra uno, y el que es superior físicamente, pues entonces le mete el canasto al otro. Eso pasa mucho en el baloncesto local, aquí en la República Dominicana, pero ya cuando tú vas a una selección, el estilo de juego es diferente. ¿Tú estarías en disposición de decirle a tu coach, mira, fulano, nosotros podemos jugar de esta manera, y quizá podemos conseguir más resultados, o tú cuando llegas ahora a Estados Unidos, vas con el corredero a meterle la pelota por la cabeza a todo el mundo? Depende de lo que yo sienta que necesitemos, y yo creo que eso nos va a ayudar en el momento. Yo le digo, claro, le digo al manager, que también necesitamos jugar así o si no, tú sabes, lo que venga.